...cámaras de este programa para hacer este reportaje con Salsa Clave en Cámara Abierta. ¡Salsa Clave! ...cámaras de este programa para hacer este programa. ...esté presente culturalmente a nivel de cualquier país del mundo. Así es que nosotros queremos ser responsables de eso, de levantar nuestra cultura en el país. ...cámaras de este programa para hacer este programa para hacer este programa. ...cuy nombre es el Hotel California. Así que eso es lo que nosotros vamos a poner en la portada de nuestro CD para todo eso. ...cámaras de este programa para hacer este programa para hacer este programa. ...que va a estar bien gustado y va a ser bueno para 15 años. Y que espero que a la gente le guste y viene variado para la buena cultura. ...todo lo que tengo que hacer solo por querer. ...todo lo que tengo que hacer solo por querer. ...todo lo que tengo que hacer solo por querer. ...cuando uno quiere una mujer, le entrego todo su querer. Para toda la gente y para todo el saboror también tenemos preparado esta canción muy bonita que fue conocida muchos, pero muchos años y yo creo que viene a recordar a todas las épocas. O sea, no pierde de moda, no pasa de moda. Es una canción titulada El Rey. Bueno, nuestra mejor experiencia a nivel de salsa clave ha sido la más reciente visitada y el señor Miki Taveras en nuestro país, así es que fuimos partícipes de esta gran presencia, de este gran salsero dominicano. Hemos ganado por dos años consecutivos el festival de salsa, punta y merengue. Debemos ser los primeros en todo, así que queremos desearle feliz Navidad y un próspero 1998 a todos ustedes. Muchísimas gracias a Cámara Abierta de Mariela del Seis y que Dios los bendiga a todos y nos estamos viendo en todo El Salvador. Todos los sábados. No, no, de todos moda, tenemos también muchos compromisos fuera de San Salvador, así es que a todas las personas les estamos diciendo que muy pronto nos vamos a estar viendo ahí por todos lados. Así es que muchísimas gracias. Hasta la próxima. ¡Salud! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!